Hoy jueves 12 de octubre en nuestro programa con un oído en el evangelio y el otro en el pueblo vamos a leer y meditar en el evangelio de lucas capítulo 11 versículos del 5 al 13 escuchemos Jesús agregó supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a la medianoche para decirle amigo préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle y desde adentro él le responde no me fastidies ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme para dártelos yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario también les aseguro pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá porque el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una piedra cuando le pide pan y si le pide un pescado le dará un en su lugar una serpiente y si le pide un huevo le dará un escorpión si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más el padre del cielo dará el espíritu santo aquellos que se lo pidan es palabra del señor gloria a ti señor jesús después de enseñarles el padre nuestro jesús les muestra a través de una parábola la manera como hay que dirigirse a dios cuál es la manera de dirigirnos a dios a dios hay que dirigirse como uno se dirige a un amigo a un amigo siempre se le pide sin tener en cuenta la hora ni la reacción ante el pedido se tiene la seguridad de que el amigo va a responder así tenemos que ser con dios dios es mucho mejor amigo que cualquiera de nosotros como tiene que ser nuestra constancia luego jesús nos pide que tengamos constancia debemos pedir buscar y llamar estos tres verbos nos llaman a la actividad no es cuestión de pedir y quedarse sentado sino que debemos movilizarnos debemos inquietarnos y esta movilidad nos va capacitando para recibir el don de parte de dios con quien compara jesús a dios luego jesús compara a dios con un padre de familia como reacción un papá frente al pedido del hijo ningún papá dará a su hijo una piedra en el lugar de un pan ni una culebra en lugar de un pescado un papá no tendrá tan mal corazón de darle mal algo malo a su hijo y jesús dice si ustedes que son malo es decir que tenemos nuestras limitaciones que no somos perfectos no somos capaces de darle algo malo al hijo cuanto más el padre del cielo que es la bondad la ternura no le dará el espíritu santo a quien se lo pida con este texto jesús nos enseña que dios nunca dará algo que no sea útil y saludable para quienes se empeñan en vivir este proyecto del reino dos enseñanzas que podemos sacar de este texto de lucas la primera que nuestra relación con dios debe ser la de un amigo a un amigo lo sentimos cercano y capaz de ayudarnos así también debemos actuar ante dios la segunda enseñanza es que no debemos esperar que dios nos solucione todos los problemas debemos poner todo nuestro esfuerzo y saber que dios nos ayudará en lo que no podemos dios siempre nos dará aquello que sea bueno para nuestra vida no